Julian, prepara los oídos. Vamos a empezar la lección de hoy. Que prepare los oídos. Sí, prepáralos. Vamos a continuar una semana más con el imperativo. Bueno, ya los tengo bien preparados. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, solamente otra. Imagínate que queremos hacer un batido de frutas. Vamos a decidir qué frutas queremos comprar. Hagamos la lista de la compra. Hagámosla. ¿Qué fruta quieres comprar? Las fresas están riquísimas ahora. Apúntalas a la lista. Sabrosas fresas para toda la semana. ¿Te gustan las cerezas? Me encantan. Es una de mis frutas favoritas. Compremoslas bien grandes que son más jugosas. Perfecto. ¿Te apetecen uvas? Cojamos bastantes, que son muy dulces. Cojámoslas, si a ti te gustan, Marta. A mí, la verdad, es que no me gustan mucho, pero me encantan los mangos. ¡Apunta! ¡Mangos! ¡Mangos! ¡Los odio! ¿Sabes qué me pasó de pequeña? Un día comí demasiados. Mi mamá me decía, cómelos despacio, mastícalos bien. Y creo que no le hiciste caso. ¡Ah! ¡Haced caso de los consejos de las madres, que siempre tienen razón! Ya sabéis que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Mira, comí tantos que tuve dolor de barriga toda la semana. ¡Desde entonces los odio! Escoge otra fruta, Julián. ¡Piénsatela bien! Creo que con una más podremos hacer un buen batido de frutas. Me había puesto la miel en los labios. Veamos, dime, ¿te gustan los plátanos? Sí, muchísimo. Un batido de plátanos, naranjas y manzanas es muy refrescante. Tómalo un día de mucho calor y ya verás qué rico está. De acuerdo. Entonces, plátanos, manzanas y naranjas. Apunta las tres frutas. Vale. Ya las he apuntado. Una cosa más. Recuérdame que tengo que comprar leche también. Claro. Sin leche no podríamos hacer el batido. Perfecto. Ya lo tenemos todo. ¿Sabes qué, Julián? Voy a comprar la fruta y la leche esta tarde. Tráeme unas botellas para guardar el batido, por favor. Haré más mañana. En casa tengo unas botellas perfectas para guardar el batido. Llámame esta noche y recuérdamelo. No quiero que se me olvide. Vale. Te llamaré pronto. Por cierto, ponme las botellas en una bolsa. No quiero que se rompan. De acuerdo. Pero recuérdamelo cuando me llames, Marta. ¡Ah! Y ponmelas dentro de la bolsa. Tú no te preocupes por las botellas. Haz el batido con las frutas de la lista. Y recuerda, hazlo muy dulce, por favor. Este fin de semana vamos a tener unos batidos riquísimos. ¡A disfrutarlos! Disfrutémoslos. Bueno, y con tus batidos de frutas, ¿estás preparada para venir a mi casa a ver el partido de fútbol con mis amigos? ¡Claro que sí! Con este calor que hace, creo que los batidos van a ser un refresco estupendo. ¡Estupendo! Genial. Pero, ¿sabes? Habrá cervezas muy frías también, ¿eh? Por supuesto. Ponlas todas en la nevera, Julian. Tus amigos podrán escoger entre uno u otro. A mis amigos les encanta la cerveza cuando están viendo el fútbol. Pero tú no te preocupes. Prepara el batido de frutas que yo ya me encargo de las cervezas.